bienvenidos al día 5 de nuestro estudio diario del libro con espíritu y poder el tema de hoy es no busques un milagro y la lectura correspondiente se encuentra en las páginas 31 a 33 hoy exploraremos cómo la fe en el todopoderoso nos confiere valor incluso en medio de las aflicciones y persecuciones así que sin más preámbulos comencemos nuestro estudio de hoy nos adentraremos en la vida de pavel goya ésta se desarrolló en un contexto inusual la rumanía comunista pavel también conocido como lucu vivió en un entorno de opresión religiosa y miedo constante los cristianos vivían en unas condiciones difíciles enfrentándose a persecución y luchando por su libertad religiosa imaginemos la determinación de una congregación decidida a construir una nueva iglesia en secreto arriesgándolo todo trabajaban en la oscuridad sin herramientas y bajo la luz de la luna todo para evitar ser descubiertos por el gobierno la iglesia oraba y perseveraba a pesar de los riesgos pavel goya compartió un mensaje de valentía instando a la congregación a confiar en un dios real que elimina el miedo imaginaros la confrontación cuando alguien traicionó a la congregación y la policía llegó a la puerta el padre de pavel con calma se negó a abrir la puerta sin una orden judicial lo que desencadenó una confrontación con amenazas ya os podéis imaginar lo que hubiera ocurrido si hubiesen sido descubiertos entonces en medio de la opresión y el peligro pavel goya y su comunidad demostraron una fe inquebrantable en dios esta historia nos recuerda la importancia de la valentía y la determinación y la fe en tiempos difíciles en medio de las adversidades recordemos que somos hijos e hijas del todopoderoso porque temer a simples humanos es importante mantener la conciencia de la presencia de dios no tanto por sentirlo sino por saberlo nos llena de valor enfrentemos el día con la certeza de que nuestro rey y amoroso padre está a nuestro lado aquí o a quién podremos temer como dice el versículo de hechos 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo dios te bendiga suscríbete